Hola, soy Carolina López. En esta ocasión me acompaña mi hija Nicole en el piano. Estamos muy contentas de poder adherirnos a este homenaje que está auspiciado por el IICA a los productores agrícolas. También quisiera rendir tributo a mi padre, el ingeniero Gerardo López, quien en vida dedicó muchos años al campesinado y a la agricultura de nuestro país. Entonces un gracias enorme a estos laboriosos productores agrícolas porque gracias a ellos el mundo entero vivió, vive y vivirá gracias a su labor. Vamos a interpretar una hermosa guaranía paraguaya denominada Kaat, de José Asunción Flores y Fontao Mesa, que significa yerbal o monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!